Hola a todos, ¿cómo están? Soy Inger CK8, espero que estén relaxed y no feeling. El vídeo de hoy es cómo poner una foto en temporizador para verlo solamente una vez, o para que la vean una vez, cuando tú lo compartas, ya sea un archivo interesante, otra vez una foto, el vídeo, lo que sea. Entonces vas a entrar a los grupos donde tú quieres compartirlo y pues no subes una foto de galería, digamos así, y pues de esta manera, acá ves a ver abajo, sale un número uno con puntitos, ¿ves? Ok, tú al compartirla, le das ahí, te vas a ir a esta opción, y lo mandas, y va a salir así. De esta manera, cualquiera, quien sea que lo vea, le va a salir para verlo solamente una única vez, y pues de esa manera, es la manera de compartir una foto, vídeo o cualquier cosa que tú desees, solamente que tenga una vista, o mejor dicho, puede abrirlo una única vez, nada más. Bueno, ese vídeo de hoy día, cualquier cosa comentame, pregúntame para orientarte, nos vemos en el próximo vídeo de más soluciones de WhatsApp, Facebook y más. Gracias. 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 Gracias.